Hola que tal, buenas tardes, agradecemos a nuestro gran amigo Gustavo Bolaños de Guatemala que nos acaba de comprar este hermoso cachorro, ya con este nos compra dos cachorros y una hembra adulta, el día de hoy sale, ya estamos en espera de la persona que viene por él y se lo estará llevando hasta la frontera con México-Guatemala, les agradecemos mucho la confianza ya que nos hacen el depósito y el perro tiene que viajar hasta allá, todavía pagan el gasto de envío que no es nada barato y les agradecemos esa inquietud que tienen por adquirir uno de nuestros cachorros, muchas gracias y enhorabuena, felicidades, se están llevando perros de excelente calidad, muchas gracias. Gracias.